Amigos invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Romero Pérez, esto es la buena vida para cada uno de ustedes, vamos a arrancar primero que todo, buenas tardes de costumbre de XT Labs, vamos aquí a explicar lo que hicimos de pecho y brazos todos los días, ustedes bien saben que es así, por cierto en la serie final casi me clavo, no me iba a clavar amigo, no hubiese habido nadie atrás, Daniel siempre anda como distraído, él nunca está así muy pendiente de lo que se está haciendo amigo, les explico porque ustedes me han preguntado, ¿cómo vais a saber que no está pendiente de lo que se está haciendo? él a veces me está grabando y me está grabando y le digo bueno te toca a ti ahora, evidentemente porque ya yo le di, me pregunta qué tengo que hacer o cómo lo hago, yo digo pero cómo lo haces, tú me estabas viendo cuando me estabas grabando, no yo porque yo estaba pendiente de la grabación, yo estaba pendiente de lo que estabas haciendo, tengo que explicarlo, yo siempre me acostumbrado, casi toda la vida he entrenado solo amigo, es raro que yo soy un spotter, pero yo no sé qué fue lo que pasó, yo iba a hacer con 225 libras, 100 kilos aproximadamente, 10 repeticiones, cuando llegué a la número 9, de repente, yo estaba viendo el video amigo, yo digo bueno, pero qué me pasó a mí, yo creo que pude haber hecho eso, pero es que me concentré, porque cuando fui a hacer la número 9, sentí que posiblemente no iba a hacer la 10, entonces cuando estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando, para comenzar a hacer la número 10, mientras yo bajo, voy bajando, le digo Daniel, ponte atrás, no sé qué fue lo que pasó, cuando fui a subir, alguien se metió, que fue un señor que escuchó, y metió la mano amigo, ustedes van a ver, en la parte lateral donde está mi brazo, en la parte lateral del lado derecho, ahí ustedes van a ver, ahí está, esa es la serie, y me perdí el balance, pero ustedes van a ver, no ha conseguido, vean, la está volando, perdí el balance, ustedes van a ver, aquí está, ya voy a explicarle bien, para que ustedes vean, yo no entiendo ni siquiera por qué, porque ya está, ahí, ahí falló un poco, ahí es donde yo digo, vean, entonces estoy empezando a subir, a subir, mira como el hombre me agarra ahí, Daniel estaba ya llegando, pero, yo les dije al señor, yo me puse, no me molesté por eso, y le dije, gracias a lo que le dije, la próxima vez, si de repente me veo así, ayuden en el medio, no de un solo lado, aunque ahí lo que había era hacer un toquecito, para yo terminar de subir, eso era todo lo que había que hacer, pero seguro que, al señor se asustó, entonces, como les dije, Daniel hizo tres repeticiones solo, una ayudada, la última vez, él hizo cuatro solo, no hizo las mismas repeticiones, en el medio, porque, amigos, todos los días son los mismos, hay días que uno tiene más fuerza, hay otros días que uno tiene menos fuerza, eso va a depender de ello, amigos, pero, si me gustaría, decirles lo siguiente, de cómo está constituida la rutina, es importante, nosotros comenzamos calentando los manguitos rotadores, después de allí, pasamos, ¿cómo se calientan los manguitos rotadores? en el, en YouTube yo tengo muchos videos, amigos, quitando eso, de cómo calentar los manguitos rotadores, ustedes colocan, cómo eliminar dolores en el hombro, roberos pedales, y le va a aparecer mucho material, eh, de ello, para calentar los manguitos rotadores, entonces, amigos, aquí hay una cosa, que es como un bug, es como un, como un animalito de esos, que, lo atraen las, las luces, pero aquí todavía es de madrugada, son las cinco y seis matadas, aunque ya está, aclarado, este, me está fatigando la grabación, entonces, como le iba diciendo, ah, después de allí, comenzamos, a hacer una serie de calentamiento, ustedes la vieron, eh, la, con lo digo pequeñito, y después de una serie de trabajos, por cada ejercicio, aunque Daniel hizo una serie de más, por la cuestión de que estaba haciendo bajas repeticiones, eh, yo comencé a meter este ejercicio, amigos, ahora, aunque la semana pasada, lo hicimos, con la barra de Smith, pero es muy incómodo, más que todo, que esta barra de Smith, hay que meterle el banco, incomodizo, eh, aquí también, como Daniel me dice, no, papá, tengo que hacer todo esto, que están en cojo para hacer este ejercicio, cuando me dice todo esto, significa que yo tengo que poner el paral, en el piso, para, poder ayudarlo, o él ayudarme a mí, porque tanto yo le puse las mancuarras a él, y se las quité, y ustedes están viendo, lo que pasa es que yo no lo grabé todo, él lo corté, y él también me las pone a mí, entonces, yo le dije, vale la pena, porque es un buen ejercicio, para pecho, amigos, en la parte, cuando más se activa el pectoral, si ustedes le dan para escoger un solo ejercicio, y por eso es que el, el fondo de paralela, es tan bueno, amigos, por, por eso, por, que uno agarra, y sube, y baja el brazo, así hacia abajo, trabaja el pectoral, de una manera, que no trabaja, cuando usted hace así, por eso es que, si le dan para escoger un solo ejercicio, sacando el fondo de paralela, que se dice que uno de los mejores, pre declinado, sería la mejor opción, hasta mucho mejor, que el pre de banca, o pre de banco, si señor, para tener buen desarrollo, en los pectorales, porque, según, bueno, según la biomecánica, la mayor activación, de ese músculo, es cuando uno, uno usa este ángulo, de subir, y bajar el brazo, si ustedes, aquí, este, se toca el pectoral, amigos, es lo que yo les estaba diciendo, a ustedes, yo no sé si fue en este video, o uno de los anteriores, o en el de hombros, que como sabe, uno en cualquier parte, le traba el hombro, cuando usted, pone el codo hacia delante, y se pone la mano en el hombro, siente como, esto aquí, se activa bastante, y no igual, cuando ya uno va a poner, el codo hacia atrás, entonces, el pectoral es lo mismo, agárrense el pectoral, ustedes agarran aquí, suben, y agarran aquí, y hacen así, como yo les estaba diciendo, entonces, ustedes van a sentir, que es lo que más, se siente, es lógico, igual cuando uno, uno hace el inclinado, que es el pecho inclinado, es lo mismo, van a sentir que, según la ciencia, supuestamente, no importa, el ángulo que ustedes usen, para hacer, pecho, el ángulo que ustedes utilicen, va a trabajar, el pectoral, completo, el pectoral, tiene una particularidad, el músculo como tal, usted trabaja, pecho declinado, y trabaja el pectoral, completo, siempre una parte, más que otra, pero siempre, lo trabaja completo, se va a sentir el trabajo, en todo el pectoral, igual, en inclinado, igual en plano, esa es una particularidad, que tiene, el pectoral, entonces, lo que les quería decir, era lo siguiente, para terminar, hicimos, fondo de paralela, ante lo que era, el pecho declinado, pero vamos a dejarlo, en pecho declinado, con mancuerro, si, para, ir mejorando, mejor, y así Daniel también, mejorando mejor, para ir mejorando, discúlpeme, lo malo de mi español, y yo dije, no hablo español, no hablo ningún otro, le digo, todos los hablo mal, el inglés también, entonces, lo que quiero decir, es que, para ir mejorando, físicamente, y también Daniel, ir haciendo ejercicios, que nunca había hecho, por lo menos ese, porque ahí no hay banco declinado, donde yo entrenaba, en Chaguanas, una zona aquí, de Trinito Vago, que era un gimnasio, que abría las 24 horas del día, o sigue abriendo las 24 horas del día, ahí había un banco declinado, amigo, entonces, no hay que hacer tanta trampa, uno se acostaba, ahí estaba el banco, y uno dice su cosa, hay que pasar las mancuernas, quitar las mancuernas, un poquito tedioso, eso, entonces, lo que les estaba diciendo, sobre la rutina de pecho, es, cuatro ejercicios, uno, una serie de calentamiento, calentando previamente, los moditos rotadores, una serie de calentamiento, dos series de trabajo, de cada uno de los ejercicios, a la final, vendríamos haciendo cuatro series, perdón, no, cuatro ejercicios, de dos series cada ejercicio, son ocho series nada más, es lo que hacemos en pectoral, ocho series nada más, es lo que hacemos en espalda, cuádriceps, seis series nada más, es lo de trabajo, y que usaráles cuatro series nada más de trabajo, y brazos todos los días, amigos, ustedes me están viendo ahí, siempre la gente va a decir, amigo, yo conozco gente que usa farmacología, si, mucho más que yo, y son más buenos que yo, y tienen artísticos que parecen que usarán fármacos, si, si, por ahí hay uno que vi en estos días, una, en, en creo que fue a Instagram, y se lo pasé a otro amigo, y yo dije, dios mío, ¿por qué se ve así? no sé por qué se ve así, eh, hay, una chica en estos días compitió, eh, por cierto, yo la vi, veo cosas porque, no, no quedó, no quedó bien, quedó de último, imagínense ustedes, y el físico no se ve nada bien, no se ve nada bien, usando fármacos, entonces, yo digo que, esto es como todo, eso no se engancañar, no todos nacieron para ser luxeadores, amigos, ustedes tienen el temple de aguantar golpes, o de dar golpes, a luxeadores, yo no sé si ustedes lo están viendo, los han visto, peleadores, luchadores de la UFC, eh, saben que la persona se está rindiendo, y siguen apretando como hasta para querer matar a la persona, porque todos no somos iguales, hay otros que, ven que la persona, este, no se rinde, y ve al árbitro, y dice, para la pelea, porque, lo voy a matar, porque hay gente que también tiene una cosa, amigos, son como los gallos de pelea de raza, usted, siente que se va a morir, y por orgullo, no quiere rendirse, dice, no, aquí, prefiero morir, me hay algo dentro, no sé si serán demonios, no sé qué será en la cabeza de esa persona, y eso no se quiere rendir, y a veces no se quedan rendidos, amigos, prefiere morir, eso pasa en las peleas, todos nos nacimos para eso, ustedes creen que todos nosotros nacimos para estar peleando, como boxeadores, como campeones, como peleadores de UFC mentira, entonces, amigos, no todos nacimos para ser nadadores, no todos nacimos para ser alpinistas, entonces, tenemos que entender bien ese concepto, cuando viene un entrenador, cuando viene alguien a decirle a ustedes, no, que yo te puedo hacer a ti campeón de culturismo, de dónde, eso no se puede saber así por así, amigos, eso no se puede saber de esa manera, entonces, por eso que le digo que, cualquier persona va a decir, que yo me veo así como me veo, porque uso fármacos, pero yo no uso fármacos, yo uso estetosterona, nada más, un reemplazo hormonal, un cc semanal, eso es lo que uso yo, yo no uso más nada, amigos, pero muchas personas me ven y piensan que uso más de eso, otra cosa, y no es así, entonces, como yo les estaba diciendo a ustedes, de la miedo, entonces, a veces nosotros, tenemos que entender, por lo menos, en el caso, de, el desarrollo muscular, hay cuerpos que responden, y hay cuerpos que no, nosotros, con eso que hacemos, la nieve, que es natural, posiblemente, y es lo que yo le diría a muchos, nosotros usamos la cámara frontal, y usted, cuando usa la cámara frontal, es bien complicado, que, usted pueda ver, el máximo potencial, de desarrollo, de una persona, por eso, que ustedes van para un video de YouTube, y dicen, por rutina de brazos, ustedes ven, que nadie se graba, con la cámara al frente, solo roberos pedales, y dan los pedales, todos se ponen, de diagonal, o de perfil, porque uno se ve más grande, de lo que es realmente, cuando uno pone, en la cámara frontal, uno se ve, más pequeño, de lo que es realmente, entonces, estoy en cuenta, la sinceridad que tengo yo, cuando estoy haciendo las cosas, aquí con ustedes, cuando les estoy diciendo, lo de las pocas series, que nosotros hacemos, y se tiene resultado, porque se tiene resultado, ya les queda a ustedes, intentar a ver, si les funciona o no, pero no quiere decir, que porque a mí no funciona, le funciona a Daniel, le vaya a funcionar a ustedes, pero si ustedes ven a Daniel, en persona, no hay esa cámara, que ustedes están viendo, ahí de frente, se da cuenta, que es un niño de 16 años, no un niño adolescente, no sé por qué digo niña, un adolescente, dice, sea con una buena masa muscular, para su edad, y para el tiempo, que tiene haciendo pesa, bueno amigos, se despide como siempre, Roros Veares, con la señal de costumbre, de XTLA, para la señal de costumbre, paz y amor, que el universo, les ilumine. y como se apagó, y como se aparece, con la señal de costumbre, y como se apagó,